La verdad que me puse súper triste porque llegué a mi hermano a su primer recital y era el de Cerati, así que para mí fue un momento súper triste, me emocionó mucho y lo llamé a mi hermano y de hecho estaba llorando cuando se enteró. Todos tenemos una frase, le gracias totales, lo dijimos todos en algún momento de nuestra vida y es eterno, va a quedar para toda la vida.